Música 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 Me toque mi forma y me toque mi vida a su cabeza, si es de tu voluntad Me quiero sacarlo, me voy A ver si es tu voluntad, porque la vida ya no importa En la vida de tu humanidad me lo saco mal en cuenta A ver si es tu voluntad, tu orgullo no me ha dado mi gloria Por ser el único el calor de terminar con nuestra historia Como todos los días del río me senté Y te dejes crecer en tu piel tal vez Un día me amarías, un día cambiaría Y aquí estoy, cumpliendo por tu amor 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 cuando le explico que el amor, a veces no te cae para ti no. A ti no es más imposible, está muriendo mi corazón, porque tenía que ser mío. Música Apuesto que no ya no buscas la manera, de decirme que no es cierto que me odia, y que te pongo mejor por tus tonteras, siempre te pones así. A veces el amor, siempre te pones así si llevas tarde, pero lo que todavía no lo asimila, es que yo te amo tanto como a nadie. Mírame, que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que la luna, tu amor es la más grande, tu amor es mi fortuna. Óyeme, grávate muy bien, lo que voy a decirte, nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme. Nadie, 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 absolutamente nadie, nadie besará tan rico a mil labios como tú. Música 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 Mírame, que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que la luna, tu amor es la más grande, tu amor es mi fortuna. Música Óyeme, grávate muy bien, lo que voy a decirte, nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme. Música 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 Hoy Coahuila, 24 horas de información directa